¿Qué ocurre si yendo de vacaciones nos salta un radar? En estos casos lo mejor que podemos hacer es esperar. El transcurso del tiempo siempre va a favor del administrado. Esto se debe a una figura jurídica que se llama la prescripción. En estos casos lo que tenemos que hacer es contabilizar que desde notificación a notificación transcurran más de seis meses. ¿Por qué? Porque el transcurso de ese plazo, de ese tiempo superior a seis meses, siempre va a ir a favor del administrado y lo que hará es generar un defecto de forma en el procedimiento que conseguirá el archivo de las actuaciones. Por ello siempre tenemos que tener claro que esas notificaciones las recibamos en un domicilio en el que podamos recibirlas. O bien, si no tenemos esos datos actualizados, aun cuando es nuestra obligación, deberíamos tener contratado un servicio de localización de sanciones que son publicadas o bien en los distintos boletines oficiales de la provincia o bien en el tablón digital de sanciones de tráfico, que lo que hace es ser publicadas, localizadas y contar con ese plazo de 20 días para poder actuar de forma congruente. Es decir, poder identificar al conductor que cometió la infracción efectivamente, o bien presentar alegaciones o bien pagar con descuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!